tú sabes que te cogí tu marido te lo cogí y de c*** no hay te lo c*** y de c*** no hay me harté de cogértelo, tu marido tiene el c*** grande dime si es mentira, tú en tu casa te lo cogí y tú lo sabes que a lo que mi gente, bueno el movimiento urbano está muy picante hoy con esto que está pasando con la mami jordan y la insuperable señores y es que yo creo que ya se está pasando los límites señores ya mami jordan está pasando los límites de lo permitido y es que la mami jordan dice que ella tiene videos señores de toxicro bajando al post y ya ustedes saben que ella lo grabó con el celular cuando toxicro le daba todos los trucos, ya ustedes saben mi gente no puedo decir esto por aquí por las redes pero ya ustedes se pueden imaginar lo que yo estoy diciendo, bueno señores les tengo eso aquí más adelante pero primero quiero hablar sobre esto que dijo la mami jordan mi gente, este video entero va a ser de la mami jordan y es que la mami jordan dice que la insuperable consume estuperable oigan esto mi gente, que la insuperable consume el polvito de la felicidad mi gente, el periquito pim pim pam pam, ya ustedes saben lo que les quiero decir, bueno señores por eso que yo digo que la mami jordan una mujer como, como que no se mide señores, una madre, una mujer que tiene hijos ahí, que ahorita ya le meten 5 años y esos niños van a quedar solos en la calle mi gente pero miren que horrible esto que dice la mami jordan chequen esto, que a lo que dale un tremendo like al video y suscríbete estamos aquí, creo que se hable con esta noticia somos la paga del final de pez soy la paga y la paga no es el que la da el que la recibe los muertos tienen que tener valor le sigo a su mario y le quería dar a ella y lo seco cuando ella quiera eso de vergüenza que es así que pasa, hueledora se le da un pata y le da un cuerpo espectacular el mundo de los 15 es que yo te huelo de verdad de llegar ahora miren la mujer tiene que tener valor eso es todo oigan, oigan, oigan pero si que y lamentablemente el malito que tiene o no hay bueno señores y esto no se quedó así es que la mami jordan sigue atacando a la insuperable mi gente atacándola de todas formas ay dios mío ya señores mucha gente en las redes yo viendo los comentarios nadie quiere saber de la mami jordan poca gente ya quiere saber de la mami jordan por más que ella diga la verdad es que esto es muy desagradable señores que le ha hecho la insuperable a la mami jordan como que que fue lo malo que le hizo la insuperable a mami jordan yo no lo entiendo señores porque en dado caso fue la mami jordan que le hizo algo a la insuperable porque la mami jordan fue que le cogió a Toxicro entonces yo no estoy a favor de mami jordan yo no sé ustedes señores si ustedes le dan la razón a la mami jordan pero esto está muy desagradable checa también lo que dice la mami jordan que la insuperable es del otro lado mi gente que es voladora mira lo que dice mami jordan dice la mami jordan amor insu yo no entro en tu menú yo no entro a tu menú no soy pájara como tú al de tu marido si entré y repitió pilas de veces como la beso oigan esto señores que le dice pájara a la insuperable y ahí le restriega que estuvo con Toxicro bueno bueno señores y usted sabe que estas dos eran amigas ellas dos eran amigas y mami jordan dice que le cogió a Toxicro siendo amiga de ellos entonces señores aquí la fea la que se ve mal es mami jordan porque como tú le vas a decir que coge el marido a la amiga tuya o sea que señores lamentablemente esta mujer no tiene valores no tiene nada nada señores una persona vacía sin nada eso se lo tengo que decir chequen este tbt cuando eran amigas la insuperable y mami jordan como le digo que no sea peche y que somos el manito de leche como Jen y la Rose como Rochillo Mela como Sammy Anual como le digo que no sea peche y que somos el manito bueno tú me preguntaron que por qué no invitas a mami jordan porque mami jordan no me mandó nada el día de mi cumpleaños o sea si es mi amiga ella tenía que ser perra y mandarme un arreglo de rosas aunque sea por intercambio y ella ni eso entonces no las invité se iba a beber mi romo y no me mandó ni un hola pues no ya que por qué no invita a la rata quien es esa rata se pasaron esos seguidores yo no sé quién es la rata la rata la rata la rata no yo no quiero rapa tú sabes que te cogí tu marido te lo cogí y de c*** no hay te lo c*** y de c*** no hay me harté de cogértelo tu marido tiene el c*** grande dime si es mentira está en tu casa te lo cogí y tú lo sabes bueno señores están diciendo mucha gente como DJ Topo que el insuperable está cometiendo un error político al responderle a la mami jordan señores gente así se ignora y tiene 100% la razón señores gente así que lo que vienen es a destruir que no te vienen con algo productivo usted tiene que ignorarla si les responde le está haciendo un favor usted me entiende como que si les responde lo que va a hacer la gente es que se va a poner peces pleito entonces eso que hizo el insuperable de tirarle una botella a la mami jordan fue mi gente un error porque ahí aprovechó la mami jordan y ya te aprendí ahora mismo ya todo lo que dice mami jordan todo el mundo lo comparte lo publica entonces señores le están dando cabida a la mami jordan de nuevo mira lo que dice dj top lamentablemente la insuperable cometió un error político de hacerle caso a esa loca vieja llamada la mami jordan una mujer como usted triunfadora eh una de las artistas que más triunfado en la república dominicana la cual es un ejemplo a seguir o que conoció a su esposo en olla se lo llevó a Estados Unidos a Europa se casó lo hizo en español vinieron aquí invirtieron un 40% de todo lo que ellos se ganan en la fiesta en propiedades son un ejemplo a seguir como usted va a perder el tiempo con una tipa que todo el mundo la odia tú pones a votación a la mami jordan y en su misma familia no coge dos votos señores eh yo sé que ella lo está lamentando si yo soy ella le elimino otra una tigra insuperable otra una tigra eso busca Andrea que es amiguita tuya si una amiga una gente de Andrea tú le das 6 mil pesos vale lleva una discoteca mira la mami jordan ahí entrale a vaina eso es problema no te da no te da bueno señores la noticia del título y lo más horrible señores es que mami jordan dice que ella tenía un video en el celular de ella y que ella lo tiene por ahí pero que no lo encuentra según ella y que de todo ciclo bajando al pozo nada más le voy a decir así señores porque usted sabe que en las redes no se puede ser tan explícito usted sabe que en estas redes hay que ser tiene que ser serio cuando usted hable no diga hablar de vaina de echar la tinería porque no le gusta mi gente le pueden poner un extrae una vaina dañarle el canal la página un bobo señores entonces solamente le voy a poner el corte donde la mami jordan dice que ella tiene el video de tosicron haciéndole bajando al pozo chequen esto oh my gosh déjame ver si hay ese video de tosicron para subirlo porque parece un loco el igual la patrona pájaro un bobo aquí le estamos esperando a la mamá del bobo tu madre dorada la madre de la patrona hija de jay la patrona que las dos son dos dos está hueledora está hueledora está hueledora un jarro una negrana de boca parece un jarro una negrana de boca aparece yo que me paro cuando jay llegó ella se va a sentar a la vera de mí cuando ella mete el cuerpo espectacular ya no va a abrir y se sienta a la vera de mi pobre madre que me la voy a pasar grabando ese cuerpo el dientero la noche entera yo estaba loca para que usted de la vera jay no aprieta jay tiene que comprar busca menores para que le hagan casa el mario el mario ni en ella estaba